La noticia y voz. Contacto directo. La noticia desde la calle. Está en tu radio. Móvil en el aire. Qué intenso este lunes. Claudia, te escuchamos. Buen día. Buen día, Danilo. Buen día a toda la audiencia. La verdad que sí, es muy lunes. Sí, realmente. ¿Cómo está el barrio? ¿Te dejaron todo acomodado? ¿Limpiaron ahí en donde pasó toda la marea de gente después del show de Don Osvaldo o no? Sí, mira, desde apenas, digamos, terminó de pasar todo, ¿no? La de que se concentran, sí, que iban para lo que es al lado de los micros. Ya estaba la gente del municipio limpiando. Tanto como en el anfiteatro como lo que es todo el almirante Brown. Ya estaban los camiones, estuvieron hasta tarde limpiando los camiones, juntando basura, todo. Hoy en la mañana cuando salgo de mi casa ya estaban también las maquinitas que levantan las vallas y el camión. Así que ya estaban levantando y sacando todo lo que es las vallas de frente de lo que es la plaza de prefectura. Pero sí, ahí ya está todo limpio, está todo acomodado. Faltaban detalles nomás, pero bueno, mínimos. Así que imagínate, ya desde la noche ya estaban trabajando. Habrá que ver qué dicen los vecinos que tanto se quejaron también de la semana pasada, como lo vieron hoy, ¿no? Que son un poco también los que pueden, digamos, referirse a esto, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Más bien si hubo alguna que otra pelea, pero creemos que no fue tanto como lo que fue el primer show. El primer show, ¿no? Sí. Yo lo que veí, más seguridad, más control, vi más policías caminando. Sí, sí, bueno, yo de la misma manera que la semana pasada critiqué que no había policía a la rotonda, debo decir que ayer y el sábado, por lo menos los vi, había un control policial en ese lugar, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, cosas que criticamos la semana pasada, ahora debemos decir, bueno, en esta ocasión se cumplieron. Sí, tal cual, tal cual. Más allá de, bueno, de algunas cosas que pasaron, peleas, tanto lo que fue afuera de lo que es el predio y más que nada por cerca de la prefectura también, que una de las peleas también estuvo ambulancia ahí en el lugar llevándose a uno de los chicos que fueron golpeados, aparentemente por uno de los patóvicas de la producción. Así que, bueno. Bueno, Dani, tengo que decir que creo que todavía no conté dónde estoy, pero estoy en comisaría, como todos los lunes, cuando venimos a ver, ¿no?, para confirmar los hechos policiales de lo que pasó todo este fin de semana. Así que estoy acá con Facundo Fioravanti, su comisario. Te paso, síguelo. Bien. ¿Qué tal, Fioravanti? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo anda? ¿Todo bien usted? Bien, bien. Bueno, qué fin de semana, ¿no? Un poco consuelo, sí. Sí, me imagino. Bueno, cuéntenos, comisario, ¿qué ha pasado el fin de semana? Bueno, el sábado tuvimos una denuncia de un masculino, un vecino de acá, de la localidad, que se había mudado a un nuevo domicilio en calle Rodríguez, a 125 aproximadamente. Sí. El hombre, en el momento que estaban haciendo la mudanza y demás, en la distracción, deja en la vía pública su moto, una zanela zapucay 150. Sí. Y bueno, entre todo el descuido, ¿no?, de la mudanza y demás, cuando va a hacer uso del rodado, se da cuenta que ignorado, la habían sustraído a la misma. Así que, bueno, vino a hacer la denuncia. ¿Puede ser que la había dejado con las llaves colocadas? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que había ido y venido varias veces del domicilio nuevo al anterior. Y bueno, en ese momento, un descuido la deja con las llaves colocadas y después constata la desaparición de la misma. Se la habían culpado. Así que se le tomó la denuncia y demás, se insertó secuestro. Y justamente hoy a la mañana somos alertados por la comisaría de San Pedro que ellos la habían secuestrado. Ajá. Así que nos pidieron de colaboración que le demos conocimiento al propietario para que mantenga contactos con ellos porque se le iban a restituir. ¿Sabe dónde la encontraron en San Pedro? No, no. Simplemente fue un llamado telefónico advirtiendo esa que había aparecido, nada más. Bueno, algo bueno, ¿no? Sí. Después tuvimos también el sábado, pero mediando las 16 horas, un llamado del destacamento al cine, donde lamentablemente daba comunicación de que un joven de 18 años se había quitado la vida. Así que bueno, me dirigí yo con el titular del destacamento y demás porque estábamos abocados acá con recargo al evento del show Dono Baldo. Y bueno, lamentablemente tomamos conocimiento que un familiar, la abuela precisamente en calle 10 de noviembre al 580 aproximadamente de esa localidad, la señora se dirige en el predio, hay dos viviendas, una adelante y en la parte posterior una de construcción más precaria, y cuando ella va a ese lugar atrás, lamentablemente encuentra al nieto que estaba colgado de un tirante del techo. Así que con la ayuda de familiares lo bajan, pero bueno, vino la ambulancia de la localidad y ya no había más nada que hacer. Así que bueno, se trabajó en el lugar, se le dio intervención a la UFI 9, se hizo presente la instructora judicial, la doctora Ferraro, en el lugar, se puso directivas y demás, y el día lunes, no, perdón, el día 9, el domingo se hacía a primera hora la operación de autopsia en San Nicolás. Bueno, no había dejado, por lo menos en el lugar, en la inspección concientífica y demás, no se encontró ninguna esquela o carta de despedida, así que secuestramos la telefonía celular del joven para ver las últimas comunicaciones que tuvo haciendo, o si podía haber publicado algo en alguna red social. ¿La familia relató algo, que digamos que el chico tuviera alguna manifestación en los últimos días? No, no, lo que sí, una tía que vive en ese lugar manifestó que este joven había perdido un bebé, había fallecido un bebé, un hijo de él. Hace un tiempo cuando lo trasladaron. Y estaba separado ahora en los últimos tiempos de la mamá del bebé, así que por ahí puede ser uno de los motivos. Es terrible, Dios mío. Sí, una situación horrible. ¿Tiene la identidad del chico, Fioravanti? Villagra Jorge, creo que es el jovencito. O Marcelo. No, Villagra Marcelo, perdón, de 18 años. Por lo que tengo entendido, también jugaba el fútbol, porque la Liga Deportiva de Varadero también hizo una alusión a la pérdida lamentable de este chico. Sí, participaba en la Liga de San Pedro en un equipo. Bueno, nosotros lamentablemente, por las circunstancias de lo que estaba pasando, alcanzamos a tomar declaraciones a ciertos familiares, pero después, bueno, a los familiares directos, fue difícil y vamos a esperar unas horas más a que todo vuelva un poco a la normalidad, como quien dice, se cambie para poder indagarlos bien y preguntarles ciertas cosas, ¿no? Qué tremendo, Dios mío. ¿Qué más pasó? Después, bueno, tuvimos un aprendido a las 20 horas del sábado, esto fue en calle San Martín y Acevedo, referente al show de Don Osvaldo. Fue trasladado un masculino de 40 años que se había quedado con personal de seguridad y, bueno, en estado de debilidad lo habían sacado afuera, se lo trató de retirar del lugar, que se retire, el mismo se ofuscó con la policía, quería ingresar de vuelta, ya empezó a causar desorden, así que fue trasladado a la dependencia. Era oriundo de seis a este joven, estaba muy alcoholizado. Así que se labraron actuaciones con intervención del jugador de paz. Después tuvimos también un... Vino a denunciar una femenina, una señora que había dejado una camioneta en calle Rodríguez y Tames. Una W Amarok, la señora se había bajado, manifiesta que ella lo cierra con llave del vehículo, con el llavero del alarma y demás, pero cuando vuelve tiene la sorpresa que se encuentra con que la camioneta estaba sin las trabas, sin la traba de las puertas, y le faltaba, bueno, la silla de bebé, un bolso con prendas de su hijo y prendas de vestir, ya en juego de llave del domicilio, entre otros elementos que tenía dentro del rodado. Pero bueno, no había violencia sobre el mismo, o sea que no... Ella supone que se la han destrabado con algún mecanismo, con algo sofisticado, porque cree que lo había sabido y ya piensa que lo cerró. Y miramos la camioneta, estuvimos mirando las cerraduras, las puertas de manos, no había violencia sobre la misma. Así que por ahí puede haber algún dispositivo o algo que desconocemos que logre hacer eso. Y si no, puede haber un error que se le haya olvidado, pero la mujer insistía en que no. ¿Qué más ocurrió? Después tuvimos ya a la madrugada el llamado de 6 de la mañana, más o menos, donde daban cuenta de un comercio en calle Gascoy-Nissan, que es una distribuidora de la empresa Balestrino, en la cual se había cometido un ilícito cuando va al personal. Nos encontramos con la sorpresa de que, bueno, le habían ingresado, estaba la encargada del lugar, la señora que radicó la denuncia, y pudimos contratar que, bueno, habían ingresado por los techos, levantando chapas, haciendo un hueco en lo que hace a un cielo raso, bajando con sogas, con nudos, y en el interior, una vez que estuvieron dentro, trabajaron, bueno, cargando elementos de mercadería varias, entre cigarrillos y varias cosas más, en un rodado particular que es de la empresa, una FIA Fiorino, de color blanca, y habían violentado una caja fuerte que estaba en un sector del comercio. ¿Es cierto que la caja la abrieron con una especie de soldador o algo por el estilo? Sí, usaron una especie de... ¿Un soplete? Claro, equipo de oxicortes, que se llamaba un soplete, donde acceden a una caja fuerte, empotraron a la misma, y de ahí roban una caja fuerte chiquita que había, de esas portables. Esa es la que se llevan. Claro, que se llevan, que tenía dinero, pero bueno, no pudieron especificar qué cantidad. De todos modos, en cigarrillos ya le digo que se sirven dos o tres cartones, ya es una fortuna. No, llevaron algo de 20 cartones, y la mujer más o menos, lo que recordó en ese momento, después iba a ampliar bien, y ya digo, crema, elementos caros. Mercadería. Así que, bueno, se empezó a trabajar con eso, con los peritos y demás, y somos informados de la comisaría tercera de San Nicolás, que el comando radioeléctrico, perdón, el comando de prevención de la ciudad de San Nicolás, en calle Damaso Valdés, jurisdicción de la comisaría tercera, habían hallado el rodado de la camioneta. Estaba la camioneta ahí. Abandonada. Así que, bueno, también trabajaron con peritos y demás en el lugar, y la sorpresa es que cuando ellos abren la misma para ver qué es lo que tenía cargado, la mercadería no estaba, pero, bueno, había en su interior equipos de oxicorte, un equipo de oxicorte portable, de dimensiones pequeñas, un inhibidor de señales y frecuencia, es un aparato sofisticado, que inhibe las señales. Yo tenía esa versión ayer, o sea, está confirmado, digamos, de entonces de que tenían un inhibidor de señal, porque yo lo tenía extraoficialmente, no sabía si esto se había finalmente acreditado. Sí, es un aparato con cuatro antenas, muy sofisticado. Después, bueno, tenían herramientas de manos, pero específicas, barretas y demás que utilizaron, se ve, para levantar el techo y para hacer los huecos, entre otras herramientas más. Dígame, Fioravanti, ¿saben si es cierto que la vivienda contigua está deshabitada? No sabría decirle, el personal nuestro y el DDI, que estuvieron trabajando. Pues yo digo, evidentemente algún lugar para mantenerse tuvieron que haber utilizado para poder, porque digo, el agujero no lo hacen en dos minutos, ¿no? No, no, no. El comercio estuvo cerrado desde el sábado al mediodía. Sí. Y es muy probable que, bueno, utilizando toda esta fiesta que hubo, que es el show de Don Osvaldo, nosotros estamos abocados generalmente más de la mitad de los llamados y demás a problemas relacionados a este evento y por ahí utilizando la desconcentración a la hora masiva que sale toda la gente, la cantidad de vehículos y demás, hayan utilizado ese horario como para fugarse, por eso está todo en materia de investigación, pero lo han hecho también que no llamaron la atención ni nada. Bueno, estamos viendo personal de San Nicolás, tendrían un dato, estaban trabajando fuertemente por el hallazgo del vehículo allá, personal de la DDI, en conjunto de una de acá, así que esperemos que surja algo, ya que los autores no serían de la ciudad. ¿Pueden tener alguna relación o que conozcan, por ejemplo, el comercio o algo? Para entrar, nosotros, por el trabajo que hicieron, contaban con una información muy importante de cómo es el edificio, los lugares, el edificio tiene alarma y fue totalmente inutilizada, conocen, saben cómo hacer el trabajo, o sea, no es un robo al voleo, me refiero que entraron porque rompieron una puerta, o sea, acá fue todo premeditado, estaba todo planeado, así que se va a trabajar sobre eso, y vamos a ver qué podemos encontrar. Qué bárbaro. ¿Qué más pasó, Fioravanti? Después tuvimos... un despiste y un vuelco, ya en el día de ayer, en ruta 9, kilómetro 147, daban cuenta justo cuando se larga a llover, entra el llamado de un Peugeot 408 con cuatro ocupantes, se produce el despiste y vuelco en el cantero central. Los cuatro ocupantes eran de la ciudad de Ramallo, casi caen al arroyo Arrecifes, ahí estuvieron a escasos centímetros. ¿Es cierto que los salvó las plantas del cantero, digamos? Sí, si no caían a la U, y hubiese sido otra la historia. Así que, bueno, uno de los ocupantes del rodado, eran todos conocidos entre ellos, oriundos de la ciudad de Ramallo, sufrió una fractura de clavícula, así que se iniciaron actuaciones por acciones culposas. Perdón, ¿llevaban perros? No sabría decirle no, estuvo el móvil nuestro y vial trabajando en el lugar, y cuando bajaron acá con el auto yo no lo vi. No, no, porque a mí me dijeron que iban con animales, por eso me digo. Puede ser, pero no lo tengo registrado. Pero no un cañichito que llevaban de paseo, sino que aparentemente otra raza de perros. No, 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 eso no sabía. Así que después, bueno, tuvimos una denuncia en calle San Martín al 780 aproximadamente, del edificio que se encuentra ahí, donde daban cuenta que más o menos a las 20.30 había dejado estacionada en el garaje del lugar. Sí. El cual tiene acceso personal del edificio y gente que vive ahí. Una moto, Davis, de color negra. Y bueno, horas después, cuando va a hacer uso de la misma, constata que enhorado le habían sustraído la moto. Así que se le recibió la denuncia y estaban trabajando el personal de calle y se le dio intervención a DDI también, porque, bueno, habría cámaras de seguridad y todo en el lugar que van a ser solicitadas para ver la imagen y demás de lo que puede haber pasado. ¿Qué más pasó? Y después, el día domingo, en horas de la mañana, en horas del mediodía, se llevó a cabo un allanamiento juntamente con personal de DDI. Sí. Esto se inició por un llamado anónimo hace días atrás, donde daban cuenta de que podía haber pelea de riña o de gallos, como se le dicen, en un domicilio de acá, de la localidad. ¿Pelea de gallos? Sí. Se hicieron, bueno, ciertas averiguaciones y demás y con los elementos recabados se le dio intervención a la UFI 8 y dispusieron que se haga un allanamiento, el cual se llevó a cabo en calle Facundo Quiroga al 250 aproximadamente y en el lugar se logra constatar de que, bueno, tenían resistencia de 23 gallos de riña y, bueno, había gallinas y pollos que son también de esa raza de riña que estaban en crianza. Si bien no se contrató las peleas, pero, bueno, hay ciertos elementos que había y, bueno, se secuestraron algunas documentaciones que van a ser evaluadas por el FICAR. Así que el propietario del lugar fue notificado del artículo 60 por la infracción a la ley del maltrato animal y demás que es la 14-346 y, bueno, los animales quedaron en depósito judicial entregados a la misma persona para el cuidado y, bueno, el fiscal ya tiene las actuaciones así que va a trabajar sobre eso. Pero, perdón, ¿se lo dan al mismo que se lo secuestran? Momentáneamente, sí. Eso lo va ahora a evaluar el fiscal después. A ver, si está acreditado el hecho, digo, ¿quién impide que después no siga cometiendo la misma explotación de los animales? Y va a ser controlado el mismo para evitar eso, pero momentáneamente por la seguridad de los animales también se lo restituyen a ellos y la prueba va a ser evaluada ahora en esta hora por el fiscal. ¿Qué más pasó? Más o menos eso es todo lo que tuvimos nosotros de intervención y se elaboraron la actuación. Fioramanti, hubo una chica que intentó suicidarse el viernes por la tarde, ¿verdad? Sí, yo estuve porque justo no teníamos actuaciones nosotros, me puse a averiguar y nosotros tomamos conocimiento el viernes a la noche del hospital, por parte del hospital que había ingresado una joven de 17 años la cual había atentado contra su vida y bueno, había sido trasladada por una ambulancia. Cuando nos abocamos a averiguar qué es lo que había pasado y demás pudimos establecer que la misma en el domicilio en Urquiza del 400 aproximadamente se había intentado ahorcarse y fue rescatada por un gracias a Dios por una familiar y fue trasladada de urgencia al hospital así que bueno, justamente la comisaría de la mujer había iniciado actuaciones por problemas que tenía esta menor así que una vez que le dimos conocimiento a la comisaría de la mujer sobre esto ellos decidieron hacerse cargo de todas las actuaciones y proseguirlas ellas directamente para unificar todo así que tomó intervención la comisaría de la mujer de acá de Varadero nosotros hicimos las primeras diligencias que es un acta de todo como tomamos conocimiento qué es lo que había pasado y lo prosiguieron ellos Lamentable realmente lamentable por las edades sabemos que está internada la joven y que bueno a consecuencia de la lesión sí, sí a veces una lesión grave exactamente y esperemos que evolucione favorablemente dígame puede ser que una chica y un chico denunciaron al personal de seguridad que el sábado cerca de las 11 de la noche los golpeó el personal de seguridad del show de Don Osvaldo el sábado se tomaron de 3 a 4 denuncias de agresiones vinieron o sea una vez que terminó el evento aproximadamente la 1 de la mañana 2 de la mañana vinieron a la dependencia y se recepcionaron dos o tres denuncias de agresiones que habían sufrido espectadores que habían ido al evento habían sido retirados durante el evento o a la finalización por algún inconveniente que ellos manifestaban desconocer y que los habían agredido algunos tenían marcas así que se mandaron fueron trasladados al hospital para que sean examinados y una vez constatadas las lesiones se les recibió denuncias por lesiones por parte del personal de seguridad y bueno a la empresa se le pidió obviamente que nos certifiquen el listado de las personas que trajeron de custodio del evento para poder la fiscalía trabajar y la identificación de lo mismo en comparación con el del otro fin de semana no hubo muchos hechos en cuanto al show no no estuvo mejor organizado en cuanto nosotros por la distribución del personal policial recibimos un poco más de personal de otras comisarías y también se organizó el tema de la requisa donde la otra vez se había puesto o sea por disposición de ellos se había puesto más gente en la requisa y bueno entonces ahora distribuimos más gente en los alrededores y demás con personal de inspección prefectura también así que se pudo manejar de otra forma y fue un poco más organizado bien Fioramanti hubo un choque puede ser en ruta 41 y 4 de febrero y un auto se da a la fuga a uno de los vehículos involucrados me estaba diciendo la señora acá pero tenemos el llamado que fue más o menos las 21 21 a 40 y no hubo lesionados pero hay un vehículo que se escapa puede ser que se haya dado la fuga y tal vez vino para acá no tenemos esa esa certificación pero bueno el llamado que tenemos que fue el móvil figura que no hay lesionados así que no se iniciaron actuaciones y en una vivienda de calle Mitria 2000 y pico puede ser que también robaron hubo un llamado fue el móvil está en figura en el llamado 911 que le habían robado en el domicilio elementos varios pero no la gente se acercaba a denunciar pero no tenemos todavía la denuncia así que ahora vamos a averiguar a ver qué pasó con la gente que no vino que no fue a denunciar claro pero el móvil fue al lugar existió el llamado y todo estuvo con la gente Fioramanti del chico que está desaparecido del show finalmente la familia radicó la denuncia no bueno eso justamente lo escuché que usted estaba comentando y pudimos establecer que el sábado hubo un llamado a la comisaría de una persona que simplemente preguntó si se encontraba detenido aportando el nombre nada más preguntando si esta persona estaba detenida o demorada en la comisaría por algún motivo se le explicó que no porque justo teníamos otra persona que era el problema que le comenté hoy no era el mismo y simplemente eso pero no dijeron nunca que estaba perdido y demás se consultaban porque no había llegado al domicilio ahora íbamos a averiguar a ver qué es lo que está haciendo la familia y demás porque de existir algún problema de que no aparezca el joven vino acá y desde acá no volvió o sea que tendríamos que iniciar actuaciones pero con más datos así que vamos a tratar de comunicarnos con los familiares para ver a ver cómo es la circunstancia y poder recepcionarle una denuncia en que sea distancia o algo como para iniciar algo y la búsqueda de la persona y lo último y lo último ¿qué pasó en el boliche ahí de Medrano y Sainz que me dicen que un grupo apedreó el local Bailable hasta incluso contra el personal de seguridad que esto fue en la madrugada del sábado si viernes de las noches madrugada del sábado el llamado fue porque el personal de seguridad no había dejado ingresar a tres o cuatro jóvenes dos o tres jóvenes que no los dejaron ingresar porque habían causado algún desorden en otros días anteriores y bueno habían sido expulsados y el personal de seguridad por orden del propietario no los dejaba ingresar y aparentemente se ofuscaron y en un momento determinado arrojaron piedras donde bueno rompieron vidrios de algunas casas linderas y hacia el boliche el personal que llevó al lugar inicia una persecución y bueno se logró la aprehensión de de dos jóvenes a los cuales bueno se iniciaron actuaciones por daño en ese momento y se le recibió testimonial a los a los patovicas del lugar y a bueno los vecinos algunos no quisieron denunciar y arreglaron con el boliche porque el boliche se hacía cargo y le iba a arreglar el tema de los vidrios ay dios mío no me digas que rompieron los vidrios de los vecinos también y en el inconveniente surgió la rotura creo que de una casa lindera y le habían roto los vidrios de una ventana ¿tiene relación esto con algún hecho anterior? es lo que ellos resumen los del boliche que sí que es por motivo que no lo dejaron entrar anteriormente había habido una pelea un problema y lo expulsaron lo sacaron usted recuerda que hace poco hicieron un allanamiento también por un caso de amenazas por ese lugar sí pero bueno no lo tenemos certificado ellos lo que sí saben es que al no dejarlo entrar por un inconveniente anterior quisieron entrar insistieron varias veces el personal les dice que no y es ahí donde bueno ellos en un momento determinado se quedaron afuera estaban tranquilos no llamaron a la policía antes porque dice que estaban tranquilos o sea se retiraron pero bueno en un momento empezaron a tirar piedra y demás y ahí es donde hacen el llamado un personal policial y se dan a la fuga y bueno ahí se inicia una persecución que lo que lo aprenden a pocas cuadras y acá en Plaza Mitre puede ser que también detuvieron a uno que le estaba pegando aparentemente una chica no 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 tenemos aprendidos por agresión a una femenina no me habían dado ese dato bueno ¿pasó algo más? no no eso sería sería todo le mando un saludo toma un vaso de agua porque hemos hablado bastante sí la garganta el festejo de River todo bien ¿no? sí la verdad que sí no no hubo se comportaron la verdad que sí tuvimos todos los móviles justamente en el centro si eran tres o cuatro ¿cómo no se van a comportar? el cruce sí sí bueno nosotros vamos a la problemática de la seguridad dejamos el tema de lado de los simpatizantes no por supuesto por supuesto hay mucha tirantez acá adentro me imagino ¿no? efectivo sí lo hubiese mandado a Méndez que es de River que puede custodiar ahí la seguridad ¿eh? debe estar contento esta mañana ¿no? lo van a trasladar a Méndez y seguramente mire yo le voy a decir algo no se atreva a cargarlo al comisario Martínez por todo esto porque imagínese que ya tienen firmado el traslado los dos no no yo no nosotros no ganamos nada por eso digo usted es a Lorenzo usted se salva Mario es muy probable que viaje le mando un saludo gracias por habernos atendido no por favor que tenga buen día hasta luego la palabra del subcomisario Facundo Fioravanti hablando con nosotros Claudia ¿algo más desde ahí? sí que estaba estuvo muy linda el festejo ayer en la plaza ¿ah vos también estuviste? no, no estuve pero fueron mis hermanos mi papá así que claro estuvieron ahí festejando bueno está bien ¿cuánto más van a seguir con el festejo? o sea festejaron punto sigamos la vida sigue no, no y creo que va a seguir vamos a seguir festejando y sí de por vida acá me dice Méndez ¿de por vida? es de los míos Méndez de arriba sí, sí está muy contento Méndez seguramente como todos ustedes ¿no? porque pero bueno no se va nomás acá está contento disfruten este momento que estas cosas no se dan todos los días sobre todo a ustedes no se les da todos los días ¿eh? muy, muy contentos muchas gracias gran copa nos llevamos gracias gracias muy bien hasta luego cerramos desde cualquier lugar si es noticia está en tu radio ¿no? ¿no? ¿no?